All Blacks, sin duda alguna es la selección de rugby más famosa del mundo. Caracterizados por sus uniformes totalmente negros y la danza tradicional Maori, que se le conoce como Haka, tuvieron su primer juego en 1884 frente a la selección de Australia. A principios del siglo XX empezaron a llamarlos All Blacks. No se sabe con exactitud cómo es que obtuvieron ese nombre. Algunos dicen que fue un error ortográfico porque los periódicos británicos los querían llamar All Blacks, o sea, todos espaldas, pero la L fue accidentalmente incluida entre la B y la A, siendo Black, o sea, negro. Otros dicen que fue por su uniforme totalmente este color, y la hoja de lecho plateado destaca en su uniforme. Este tiene importancia desde los tiempos precoloniales, donde los Maori lo usaban como alimento y medicina. Nueva Zelanda está empatada con Sudáfrica como las selecciones más ganadoras de la Copa del Mundo de Rugby, con tres títulos cada una. Y algunos jugadores destacados son Dave Gallagher, Sir Fred Allen y Jonah Lomu. Checa más contenido en tiempos del deporte.